Ok, entonces amigos, estamos acá en la orilla de la calle con una doñita. Hola a usted. ¿Le puedo hablar? Sí, claro. Cuéntenos, ¿cuál es su necesidad? Pues dice que yo no solo llevé a mi niño, a mi hijo, al centro de salud, pero como me dieron para uno que tengo que hacer examen, pero como no tengo dinero, no tengo con lo que me pidieron examen y no puedo más porque no tengo dinero para hacer los examen y ahorita estoy pidiendo una ayuda, pero a ver si me pueden ayudar con algo que Dios les dé, porque no tengo más como pedir ayuda. Sí, pues. Sí. ¿Y qué le pasó a su hijo? Pues a él solo parece del corazón, del pecho que le duele mucho. Ajá. Y no puede tanto respirar y eso es lo que a él le molesta más, es el pecho. Mmm. El pecho que le molesta mucho a él. Entonces yo como le decía, va, que yo no tengo como más, ¿verdad? Porque no tengo como ayudarlo más a él, ¿verdad? Con el dinero, ¿verdad? Para hacer el examen. ¿Y su esposa, pues? No, yo no tengo esposa. ¿No tiene esposa usted? No, ya no tiene esposa. ¿Qué le pasó a él? Él falleció. ¿Falleció? ¿Es viuda entonces? Yo sí, soy viuda. Entonces pueden averiguar, yo no tengo esposa. Mmm. ¿Cuánto años tiene su hijo? Él tiene 15. 15 años. Ay, Dios. Sí, lo que pasa es que él estaba así, pongamos así, ayudando a un muchacho, pero ya no fue, porque él se empezó a enfermar, enfermar, ¿verdad? Entonces yo le dije, ya no vayas, papá, ¿verdad? 200 le pagaban, pero ahorita ya no. Es como ya no. Sí, pues. Él no puede trabajarlo así, porque dice él que ya no aguanto así caminar una distancia. La presión le baja o le suena, no sé, pero ya él ya no puede caminar más. Eso es mía, yo eso les pedía una ayuda, ¿verdad? Si ustedes me pueden ayudar en algo, ¿verdad? Porque yo no tengo cómo más que ayudar así para compadecer el examen, pues que no tengo dinero. Ok, entonces aquí pues ya quedó expuesto su situación, en caso de que recibamos alguna ayuda para usted económicamente, se la entregamos hoy. Está bien, gracias. ¿Y dónde vive usted? Aquí en el Rosario, ¿eh? En el Rosario, en el Callejón, ahí está mi casita, pero abajito de esta casa. Sí, pues. Sí. ¿Y por dónde se entra, por aquí? Ahí está el Callejón, voy a entrar aquí también. Sí, aquí entro, ahí más en el Callejón también. ¿Su nombre? Esther Noemi. Esther, ¿se llama usted? Esther Noemi. Doña Esther. Está bien, Doña Esther, ahí estamos a la orden. Ah, gracias. Cualquier ayuda que recibamos para usted o su hijo, la buscamos hoy. Ah, está bien, gracias. Igual aquí ya quedó expuesto el caso de usted, la necesidad que tiene. Está bien. Amigos, para las personas que deseen colaborar aquí con Doña Esther, pues necesita ayuda para poder curar a su hijo. Y la edad de su hijo es de 15 años, dijo, ¿no? Sí, 15 años. 15 años. Y es una mujer viuda. En caso de que alguien pueda ayudarla, pues puede comunicarse aquí. Están los contactos en la descripción del video. Ahí aparecen nuestros números. Pueden comunicarse si usted desea ayudar. Y recuerdo, ayudar no es una obligación, sino que si usted desea, lo puede hacer con mucho gusto. Y nosotros estamos recibiendo la ayuda para poderlas entregar. Ok. Ahora se notamos la limpieza, ¿verdad? Haciendo la limpieza está la Michelle. Ajá, ahí con la ayuda del papá. Hoy no fue a trabajar. No, no. Hoy es un descanso. Un descanso por ahí. ¿Por el Día de las Madres? Ajá, no. Prácticamente sí, porque fue como madre para ellas. Ah, bien manchada carga su ropa usted. Sí, como así es lo que se utiliza para trabajar en el campo. Ah, bueno. Y ella ya no sale. Ya no sale, pues. Ya no va, mira. Se penetra ya no sale. ¿Qué tal si deja de hacer un ratito la limpieza para que venga a ver las cositas que le enviaron? Ah. ¿Qué es Michelle, por favor? Y ahí se vea para Michelle y Arturo, ¿no? Exacto. Entonces ahí es para que la gente se cuenta pues que cada cosa fue empacado y así como está con nombre, se le está entregando a las personas. Así es. Y aquí hay un tropecito para Arturito. Bueno, aquí hay una licra. Así como la que anda puesta. Ajá, para Michelle. Aquí está Michelle. Y unas vestiditas, vestiditas, ¿va? Sí, vestiditas. Un vestidito para Michelle, ¿verdad? Muy pronto quinceañera. Muy pronto, ajá. Quinceañera. ¿Cuántos son tus quinceaños, Michelle? En agosto. Agosto. ¿Qué fecha? El 15 de agosto. El 15 de agosto. El 15 de agosto. Una certificadora me estaba preguntando. ¿Ah, sí? Ahí está. Yo creo que lleva en mente la fecha de comprensión de Michelle. De Michelle. Fue de atrás, que lo es bueno. Ok. Voy a trazar a Michelle. Una camisita para Arturito. Ajá. Para Arturito cuando vayas a la iglesia, ¿no? ¿Te gusta? Sí. Porque hay un patrón para Arturito, ¿no? Sí, pues. El papá. Ok, amigos. Pues, estas son las cositas también de la caja que destapamos. Seguimos aquí con las entregas. Sí, ¿verdad? Este es el papá. Sacamos varios videos. Este es para el papá de Arturito. El papá de Arturito. Papá de Michelle, ¿verdad? Ajá. Ahí está acabado. Esta es la parte que le puso en las bolsas. Ajá, para don Daniel. Le puso también cada prenda. Aquí también don Daniel. Gracias. Para usted. Y aquí esto es para Michelle. Sí. Este es para Arturito. Este es para Arturito, para que yo vea, ¿no? Como que llaman, mira. Ajá. Mira, Arturito. Y estas son... Sobrefundas. Cuidado. Voy a crear una sabanita, ¿sí? Sobrefundas, ¿no? Ajá. Aquí hay dos. Patos armados, ¿no? Y aquí hay otras dos. Sobrefundas, ¿sí? Ajá. Entonces serían cuatro. Esta mochila. Este es para Michelle, ¿no? Ok. Están con etiqueta, ¿no? Todo muy bonito, ¿eh? Sí. Pásenlo muy bonito. Este es para Arturito, ¿eh? Para Michelle. Para Michelle, ¿verdad? Este es para ti. Y este es para Arturito, ¿eh? Ok. Arturito. Bien, enseñando a desesperar. Pero no sudas como yo. Este es para el papá de Michelle, ¿verdad? Sí. Porque el tamaño es para el papá de Michelle, ¿no? Ok. Para un Daniel. Mira, ¿verdad? Bueno. Ando a coro. Continuamos. Aquí hay un par de guantes. Ajá. Para Arturito. El tamaño blanco. De veras que sí venían muchas cosas aquí, ¿verdad? Gracias, Paturito, también. Qué bonita la playera, ¿no? Estos son de los... ¿Qué más? No. No, no, no. Indestructibles. ¿Ah? Los increíbles. Ah, increíbles. Debajo, ve. Ah, pues está en inglés. Ah, pues ahí no lo entendí. Está en el partido. Increíbles, dice. Ah. Increíbles. Ajá. Bueno. ¿En inglés? Ah, sí, sí. Este es para... ¿Verdad? Sí, increíble. Para Arturito con mucho cariño. Te quiero mucho, dice. ¿Verdad? Ok. Bueno, aquí las voy a dar vueltas, que son dos carritos, mira. Ah, Arturito. Para Arturito. Te quiero, suscriptor. Este es para Arturo. Para Arturito, también dice. Ajá. Mira, también son unos caillones. Figuras. Ajá. Como para ponerle etiquetas a los cuadernos, ¿no? Ah, no, este es un librito. Esto es para pintar. Oh. Ajá. Y aquí están los caillones. Ajá. Aquí está un lápiz. Y estos son, este, los borradores. Y unos sacapuntas. Ahorita que leo eso. Ahí está, ¿verdad? Este es para Arturito. Bueno. Este es para la princesa Michelle, dice, ¿verdad? Princesa. Y dice, ¿ahí, no? ¿Qué es? Faire, Faire. Ajá. Y ahí se para Michelle, también, en la cajita, que es de crayones. Un tubo de sobrante. Un su lapicero. Calcetas. Un su... Jando las calcetas. Sacapuntas. Sacapuntas. Este es un desobrante. Ajá. Y acá, pues, viene lo que es el resaltador. Y su, y su librito, ¿verdad? De colorear. Sí. Mira, de que así me hace el ojo, güey. Ah, sí. Están nervios. Aquí, ¿ve? ¿Esto me la gana? Sí, es el nervio. El nervio. Bueno. Dice para Arturito, también, acá, ¿verdad? Hoy, no. Arturito. No creo que sea, ¿no? Es una tizolita de agua. Ajá. Aquí está. Muy sombrano. Sí, vos. No falta el aire acondicionado. Para Michelle. Sí. Para Michelle, ¿verdad? Ajá. Voy a cogerla. ¿Sabes qué será que lo está pedido? Para Michelle, te quiero mucho, dice, ¿verdad? Te quiero mucho, güey. Bueno, Michelle, ahí está. Para la mamá, a ver qué es. A ver qué es vos. A ver. A ver. Esa es la Minnie. ¿Posiblemente? Aquí va la Minnie. Minnie. Minnie, Mickey. Mickey, Minnie. Mickey, Minnie. Mickey, la mujer. Ajá. Minnie, 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 la mujer. Y Mickey Mouse. Mickey. Sí. Minnie. Ah, es un rompecabezas. Ah, es un rompecabezas, ¿no? Ajá. Ok. Yo creo que lo tienes que armar así como es aquí, mira. Ajá. ¿No lo saques, Michelle? Que no te vas. No lo vas a perder. Sácalo cuando lo vayas a ocupar, después lo volvés a guardar ahí. Bueno. Porque si se te pierde una pieza, se arruinó el rompecabezas. Yo no lo puedo. Acá, ella me dijo que le diera uno a Arturito y uno a Michelle. Ok. Es una de líneas para Michelle y otro para Arturito. Ok. Listo, güey. Bueno, eso viene de parte de Karen la güera, sus vecinas y familia. Que todos apoyaron para juntar todo lo que se mandó, ¿verdad? Así es. Gracias por el apoyo y gracias por el cariño hacia el canal. Ok. Bueno, pues, niños. Y usted, don Daniel. Gracias por andarle mis pantalones. Se los agradezco mucho. Mucho cariño y bendiciones para ustedes. Se los agradezco bastante. Listo, güey. Gracias, Karen, por este gran regalo. Este ya me puse yo nervioso también. Ya hace rato que no te visitábamos, ¿verdad? Sí. Hasta ahora. Ok. Bueno, pues, que le sirva de mucho, ¿viste, Arturito? Dios la bendiga, Karen. Ok. Ahí estamos. Entonces, nos seguimos viendo por ahí. Así es. Hola, Firulais. ¿Cómo estás? ¿Me das permiso pasar? Gracias. Por un ladito. No hace nada. ¿No va? Solo quita el pelo. ¡Ja, tu madre! Doña Ana. Buenas. Hola, doña Ana. ¿Ya regresó? Ya regresé, pero yo soy mala. No me quita el dolor. Me pusieron unas elecciones en el hospital, pero igual vengo con el dolor. ¿Ah, sí? No necesito acostar, no aguanto parangas. Todavía me duele. Así que me agarra nausea, me agarra dolor de cabeza. Está jodida la salud, ¿verdad? Sí. ¿Estás mala, doña Ana? Sí, estoy mala, no aguanto mis pies. Me duele mucho. Me duele la casa. Ahorita acaba de ir a acostarme un rato. Ahorita que me fui, vine a encontrar la ropa de mi pobre Jerez, todo asustado. Está ahí, ahorita lo lavé un poco, un poco mañana. Así voy a lavar. Poco a poco, ¿verdad? Sí, pues. ¿Y cuánto tiempo se fue? Cinco días. Sí, pues. Se le montanó la ropa su casa del chile. El nene. Sí, se le montanó su ropa ahorita. Le lavé un poco, me fui a acostar, no aguanto, está mucho parada. Sí, pues. Le encontramos aquí solo a él. Sí, pues, contaba el otro mi hijo también aquí. Le venimos a dejar unas cositas. Sí, gracias, Dios lo bendiga. A dar la mesita para enfrente, así ella está ahí sentada. Ahí quedase sentada. Sí, quiero sentarte apenas. Porque como no puede estar parada ahí, mejor que esté ahí. ¿La padre me paga? ¿Es tu abuelita? Vamos a ver si tengo paciencia, por una situación. ¿Cómo estás, Dios? Está complicada esa situación. ¿Rompe la bolsa? Mira, es que ahorita que venía se me metió un mosco hasta adentro. Hola, hola. Y cómo le duele a uno. Vamos a romper. Igual aquí se va a quedar. Bueno, entonces acá viene una playera. ¿Es para doña Juana? No, ahí se llama Ana. Doña Ara, perdón. Aquí viene una mala larga. ¿Para Jeremías? ¿Es para Jeremías? Y viene lo que es un pan. Sí, puede. ¿Qué calor está haciendo usted? Está fuerte el calor. ¿Ya no aguanto, dijo? ¿Tenía esto para usted? Gracias. Patrón. Hoy sí me dan ganas. Aquí hay una sufalta, miren. Ah, gracias. Patrón, mucho calor. Renuncio, patrón. Me agarra alergia al calor. No me voy para Jeremías. Aquí hay una sublusa también. Sí, gracias. Ah, este es como un suelto. ¿Eso es para mañana? ¿Es para mañana o cuando? Cuando viajes a otro salón. ¿A dónde va? ¿Es frío? Sí, es donde voy. Sí, es frío. Hay mucho frío. Es que esto pesa. Es un gran suétero. Así es. ¿Sabes qué va a hacer? Ajá, para acompañar ahí a Oñana o a Oñana. Ah, mira. Más ropa de los Estados Unidos. ¿Para estar con chiqueta? ¿No va? Me gustan los los de allá. Mira, la ropa. Sí, pues. Mira, aquí hay otro pan. Otro pantalón. Es que es como que la lavaron. Es que trae como la suelterba. No. Sí, trae un olor diferente. ¿Para que sí alojada diferente? Mira, una de tu playera. Adidas. Y otra. Mira, Jerem. O tal vez es esto lo que hace que la ropa tenga ese olor. Este jabón. Sí, porque huele a bastantes. Ajá. Entonces. Ay, sí, pues. Qué rico. Aquí viene un jabón de olor. Te regalaron a vos de ese jabón, ¿no? No. Aquí dice Jeremías, ¿verdad? Oh, sí, pues. Jeremías. ¿Usted le dieron de esos platos? Pero es el de hombre que huele más. Y acá dice abuelita. O sea, que es la abuelita. De ese es el que le mandaron a usted, ¿verdad? De la naranja. A la carne. Ah, ok. Ahí tenga que ir. Este es que era para la carne. Y ese es un cincho para aquí. Ahorita que llegue, yo me voy a dar un baño con ese jabón. Abuelita. Y lo que es un par de calcetines, ¿verdad? Aquí se acabó esta bolsa. Y Carmen también trae una bolsita. Mira, Jerem. Aquí te mandaron un cuaderno estirado. De línea. Crayones. Cross. Lápiz. Tres. Lapicero. Lapicero. Este es un resaltadero. Los pedazos son como borradores, Carmen. Ah, para los lápices. Por borradores, pero lápices. Aquí están, ¿verdad? Guardarlos, porque si no, se te van a perder. Vienen como cinco. Y el sacapunta. Sacapunta. Ok. De parte de Karina Lagüera. Así es. Gracias. Que Dios los bendiga a ellos. Que tal vez nosotros no los reconocemos. Ni les creemos cómo pagarles. Bendición para ellos que nos están ayudando. Ok. Listo. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias. Adiós, Jeremías. Que estés bien. Sí. Gracias. Gracias.